Vamos a iniciar grabación. Listo, entonces, básicamente el día de hoy lo que vamos a hacer es contarles cómo podemos ingresar a nuestro territorio, ¿sí? Cómo vamos a desarrollar las evidencias, cuándo nos vamos a encontrar, cuándo nos vamos a volver a ver y sobre todo, fechas, vamos a empezar a ver fechas, vamos a ver pues cuáles son los temas que vamos a tocar. Listo, entonces, para ingresar a Territorium van a usar el navegador que tengan, es como si fuera Google, ¿cierto? Y van a escribir Territorium. Allí, entonces, le van a dar clic en este enlace, escenaterritorium.la, ¿cierto? Le van a dar acá el primero. Si me funciona, ¡ay, sí! Lo que pasa es que cuando pongo a grabar, se pone súper lenta la pantalla, pues como súper lento el computador. Y aquí no les va a salir este directamente, sino que les voy a mostrar que les va a salir, para que quede como todo súper claro. Eso, les va a salir este como tal, Plataforma Aprendizaje Virtual, SENA. Y le van acá en Ingreso a Cursos LMS SENA. Acá van a ingresar las mismas credenciales, los mismos números de documento y contraseña que tienen en SOFIA+. Sí, ahí en SOFIA+, entonces, es ese mismo usuario y es la misma contraseña. En este caso, somos English.Works 349, así le va a aparecer a usted tal cual, English.Works 349. Le va a dar clic ahí. Va a notar que yo ya le hice un mensaje de bienvenida, yo ya le conté que vamos a... O sea, el curso inicia, inició el día de ayer, miércoles, 13 de agosto, y termina el martes, septiembre 13. Ese día termina. Pero, yo voy a recibir evidencias solamente hasta septiembre 9, ¿sí? Es la fecha límite para recibir evidencias. Las evidencias se reciben pues como con la intención de... De que yo necesito calificarlas, de que yo necesito pues acá como hacer una cantidad de cosas en la plataforma para poder que usted obtenga ese certificado. Entonces, por eso yo recibo hasta un tiempo límite anterior. Bueno, siguiente. En el siguiente anuncio, bueno, el primero es súper importante por este sentido, porque pues tiene las fechas, tiene como información general. El segundo anuncio, yo hablo sobre... Como unos tutoriales, unos videos que hay en línea para que nos pongamos pues como súper, súper, súper pendientes y atentos sobre esto. No es necesario verlos porque sí, pues si usted ya asiste a esta sesión en línea, ya digamos que esos tutoriales, pues digamos que ya los voy a cubrir yo en esta sesión. Y aquí también en los anuncios, ya estoy acá parada en esta primera parte de acá, ¿listo? Y acá en los anuncios, yo siempre posteo que, por ejemplo, nuestra sesión en línea del día de hoy a las 10 de la mañana, el 8 de... El 4 de agosto, sí, el 4 de agosto, o sea, el día de hoy. Y acá yo siempre les pongo como el link para que usted pueda ingresar, como todo el proceso para que podamos como estar conectados en estas sesiones, ¿sí? Eso es como la primera parte de lo primero que usted va a encontrar al momento de abrir el curso, ¿sí? Aquí está acá, en anuncios. Otra cosa que va a notar de pronto, bueno, diferente, es que, bueno, yo tengo aquí más opciones, más unas opciones diferentes a las que muy probablemente le sale a usted. Entonces no se asuste, ¿ves? Porque, bueno, yo tengo unos permisos diferentes. Ahora, lo siguiente que yo le quería mostrar es que notáramos aquí, por ejemplo, en... Nos vayamos a contenido del curso, porque lo segundo que yo les quiero mostrar es lo importante de tener en cuenta el cronograma. Entonces le va a dar ahí en contenido del curso, proyecto y cronograma. ¿Listo? El cronograma, como su nombre lo indica, esa es como la bitácora de lo que vamos a hacer, ¿sí? De cuáles son las fechas para cada cosa, ¿sí? Para que por favor la tengan en cuenta. ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuáles son los ejercicios? Pues como tal, ¿cierto? Y como de qué fecha, a qué fecha van. Como les contaba, entonces nuestro curso inicia el ayer, inició ayer miércoles y finalizará el 9 de septiembre. O sea, hasta esa fecha yo le voy a recibir evidencias, ¿ok? Hasta esa fecha yo voy a recibir evidencias. Y aquí nos indica, entonces, que debemos hacer que desde el día de ayer hasta el 5 de agosto, que el 5 de agosto yo voy a mirar qué día es, hasta el día de mañana, ¿sí? Hasta el día de mañana. Claro que estas fechas no son camisa de fuerza, no quiere decir que si usted se pasó de la fecha ya no la puede hacer. No, claro que sí, usted todavía puede realizar estos ejercicios claramente. Así se pase de la fecha, solamente es como que una bitácora que si usted quiere, sigue. Pero pues no es como una obligación ahí. ¿Listo? Bueno. Les cuento entonces. Que vamos hasta el 5. Debemos hacer unas actividades previas, ¿sí? ¿Cuáles son estas actividades previas? Son estas tres, que son las que voy a explicar en la sesión del día de hoy. ¿Listo? Estas tres son las que voy a explicar, pues porque es como nuestra primera sesión en línea y es lo que debemos estar, según el cronograma, debemos estar realizando. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar entonces con las actividades previas que están aquí mismo. Mira, previous activities, previous activities. Sí, estos son carpetas. Cada una de estas carpetas contiene la información. Entonces, la vamos a dar aquí en actividades previas. Y vamos a ver qué es lo que significan. Entonces, aquí nos va a aparecer que estas son las actividades previas que vamos a realizar. La primera es la actualización de datos. Esto es solamente para las personas que necesitan actualizar los datos, ¿sí? Necesita de pronto cambiarle el nombre que está mal escrito. Necesita de pronto actualizar el correo que de pronto lo cambió. Necesita de pronto cambiar. Sí tenía tarjeta de identidad cuando se inscribió en Sofía Plus y ahora ya es mayor de edad. Entonces, necesita hacer el cambio porque recuerden que los certificados se dan con la información que ustedes tienen en Sofía. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta si se necesita actualizar los datos. ¿Cómo se actualizan? Miren lo fácil que es. Bueno, se navega a través de estos botones, ¿no? Y en estos botones... Y en estos botones... Aparece cada una de las partes que debemos realizar. Entonces, la primera es... Necesitamos update nuestra personal information. Y le vamos a dar clic aquí en el documento. Dice, click here to download a document. Y en este documento es como un tutorial. Es como un paso a paso de cuáles son estas actividades que debemos realizar. ¿Está bien? ¿Cómo es el paso a paso de subir la información personal? ¿Listo? Entonces, aquí está como el paso a paso. Si usted necesita cambiar la información personal, está bien. Si no, está bien. Siguiente. La otra actividad previa. Dice que debemos ir al foro social. Por favor, hagan su participación en el foro. Sí, por favor, haga su participación en el foro. ¿Cómo hace su participación en el foro social? Vamos a darle clic aquí en ver foro. Un momento que está cargando. Y entonces, vamos a ir aquí al foro social. Hay tres tipos de foros. Y ya les voy a explicar en qué consiste cada uno. Para que lo tengamos súper en cuenta. Entonces, vamos a ir aquí al primer foro. Que es el que yo les recomiendo que siempre, por favor, hagan su socialización. Van a ir aquí a poro. Y yo les cuento aquí qué es lo que deben hacer. Está en español y está en inglés la información. ¿Listo? Incluso tengo como una especie, como una pequeña plantillita. ¿Sí? De una propuesta de lo que usted puede escribir. ¿Sí? Mi recomendación. Si va a usar esa plantilla. Por favor, borre. O sea, acá en este cuadro, en la cajita de abajo. Por favor, borre. Estas rayas. ¿Sí? Bórrelas. Porque no se ve chévere. Que a veces le dan acá. Y my hobbies are riding the bike. Y queda como ese espacio, esas líneas abajo y a los lados. Que me parece un poquito maluco. Entonces, aquí va a usted a escribir información personal. ¿Sí? Como cuántos años tiene. Qué hace. Qué le gusta hacer. Cuáles son sus pasatiempos. Sus hobbies. Qué expectativas de pronto. ¿Por qué quiere aprender inglés? Eso es muy importante. Así que, por favor, vayan pensando que en el foro social. La idea es hacer, pues, como esta intervención. Acá lo escribí. Acá le das responder. Y listo. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde es que está? Acá, entonces, recuerda que va contenido del curso que está acá. Contenido del curso. Proyecto. Actividades previas. Acá está. Navega a través de estos botones. ¿Sí? Y acá. Ver foro. Esa es la primera opción. La segunda opción es la siguiente. Y que es un acceso muchísimo más fácil. Para que lo tenga usted muy en cuenta. Entonces, ingreso aquí a la ficha, ¿no? O sea, al curso. Y va a bajar. Acá dice foros. ¿Sí? Entonces, también le puede dar clic ahí en foros. Y aquí están. Aquí está el foro social. Oh, por Dios. María José, si quieres. Entonces, activamos el micrófono. Listo. ¿Dónde estaba? Ah, bueno. Aquí. Estaba contando dónde más pueden encontrar los foros. Aquí. En este menú de la parte izquierda. Bueno. Hay otro foro que también quiero que conozcan. Ay, perdón. Hay otro foro que quiero que conozcan. Y es el foro de dudas e inquietudes. Este foro de dudas e inquietudes. Le va a dar aquí responder. Y solamente lo va a usar cuando tenga dudas. Cuando tenga inquietudes. Ese es el que va a usar. Entonces, alguna pregunta que me quiera hacer. Voy a decir, teacher. ¿Cómo? ¿Cómo hago mi? No sé. Cualquier cosa que quiera usted saber. Simplemente. Escribe ahí. Y responde. Yo. Yo. Usualmente. Al siguiente día. Ya le tengo ahí. La respuesta. Listo. Entonces. Para eso es el foro de dudas e inquietudes. Para que usted haga sus preguntas. Y todas las preguntas que tenga que hacer. Las haga aquí. A través de el foro de dudas e inquietudes. Listo. Entonces. Primero. Debemos actualizar los datos. Segundo. Debemos hacer nuestra intervención en el foro social. Y tercero. Les estoy contando que si tienen dudas. Me las pueden escribir aquí. En los foros. Aquí en los foros. Aquí está el foro social. Que eso sí es obligatorio. Para que por favor lo haga. El foro de dudas e inquietudes. Y este foro. Es un foro temático. Pero este foro. Imagínense que todavía no lo tenemos que hacer. Yo les aviso. En un futuro. Cuando lo tengamos que hacer. En las sesiones en línea. Que nos vamos a encontrar una vez a la semana. Yo les voy a contar. En qué momento tenemos que hacer este foro. Sin embargo. Está disponible. Si usted lo quiere hacer ya. Pues lo puede hacer. Pero por favor. Siga las instrucciones. Aunque no me gustaría. Que lo haga ya. Porque. Tiene que seguir unos requerimientos. ¿Sí? Y yo lo. Y esos requerimientos. Se explican. Cuando nos corresponde. A veces mucha gente. Lo hace desde ya. Y no completa. Todo. Entonces. Yo le tengo que decir. Ay. Tienes que repetir. O no sé qué. Porque. Porque. Pues todavía no hemos visto. El tema gramatical como tal. Entonces. Se nos dificulta. Hacer eso. Entonces. ¿Qué debemos hacer? De aquí al lunes. Debemos hacer. Debemos hacer. Foro. Social. Debemos actualizar los datos. Y debemos. Ya se me olvidó. Y debemos. Ya. Ah no. Perdón. Y hacer. El. Sondeo. El. Ya. Ya les voy a contar. Aquí está. Previous activities. Entonces. Debemos hacer. Como un sondeo. De conocimientos. Previous. Pero. Se van a dar cuenta. Que es realmente. Fácil. Simplemente. Le van a dar aquí. En ver evaluación. Y la van a responder. Estas preguntas. Son como. ¿Ya hiciste cursos. Con el SENA antes? ¿Ya conocía territorio? Es muy sencillo. O sea. Súper fácil. Igual. Hay personas que de pronto. Lo pierden. Entonces. No se preocupen. Este sondeo. No afecta. No afecta. Este sondeo. No afecta. La certificación. O la calificación. Pues de las otras evidencias. Para que no se vayan a alarmar. ¿Listo? Entonces. De aquí. A mañana. La idea es que podamos hacer. El foro social. Que podamos hacer. Esta encuesta. Y que podamos hacer. De pronto. Actualizar los datos. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Según cronograma. Nuestra próxima sesión en línea. O sea. Nos volveremos a ver. Para explicarles. Ya no actividades previas. Sino esta primera actividad. Actividad aprendizaje número uno. La idea era que nos viéramos el ocho. Lunes ocho. Pero. Lo estoy viendo difícil. Creo que la voy a cambiar. Para que la hagamos. El. Nueve. O sea. El martes. ¿Listo? El martes. Yo les voy a dejar. Toda la información en los anuncios. Yo les voy a enviar información a los correos. Para que se puedan conectar. ¿Sí? Y en esta sesión. Vamos a ver entonces. Cómo enviamos una evidencia. Vamos a ver entonces. Cómo. Dónde van a encontrar la información. Para empezar a estudiar. Ahí vamos a empezar a ver. Cómo es la dinámica. En general del curso. ¿Listo? Entonces. Por ahora. Ingresen. Hagan su. Hagan su. 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 Escrito. Ahí en el foro social. Hagan su. Ejercicio. Hagan su ejercicio. Con la actualización. De la información personal. Y hagan el ejercicio. Con. La encuesta. Que les acabo de decir. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Listo. Las personas que se conectaron. Tienen alguna duda. Solamente. Era esto. Lo que les quería contar. Espero. Hola María José. Es que se escucha un poquito. Si no tengo buena experiencia. Estoy un poco recortada. Sé que lo primero que hay que hacer es actualizar los datos. Sí. Actualizar los datos. Y ya viste. Te mostré el tutorial. ¿Te acuerdas? Míralo. Aquí está. La. Ajá. En el foro social. Y qué otra cosa. Y realizar esta encuesta. Por aquí está. Que se me perdió. Recuerda que. Entramos a contenido del curso. ¿Cierto? Aquí está contenido del curso. Y revisar el contenido del curso. Ahí donde dice proyecto. Proyecto. Y actividades previas. Listo. Solamente estamos haciendo las actividades previas. Y la encuesta. La vas a encontrar aquí. Y ya dice. Prior knowledge survey. Para responderla. Simplemente le vas a dar aquí en ver evaluación. Y listo. Ahí te van a aparecer unas preguntitas. Para responder. Y ya. Eso es todo lo que debemos usar. Como tener al día. Y entonces empezamos el martes. Y el martes. Sí señora. Los voy a. Igual. Voy a ver. Si tengo un huequito. Un huequito el lunes. Por lo que yo la había puesto ahí el 8. Si al 8 de agosto. Voy a intentar encontrar un huequito. Para que nos veamos. Nos encontremos. Si usted. Igual no pueden asistir. No se preocupen. Es que yo. Les dejo la grabación. Ahorita se van a dar cuenta que. Yo les posteo la grabación. Y se las envío al correo también. Y en los anuncios. Yo les voy a decir. Entonces el lunes. A qué horas nos tratamos de encontrar. Voy a hacer todo lo posible. Para que nos veamos el lunes. Hasta más allá de lo imposible. Para respetar un poco el cronograma. ¿Listo María José? A ti. A ti. A ustedes dos por asistir. Nathalie y María José. Voy a parar la grabación. Bueno. No, no doubt.